Música Este miércoles iniciaron los trabajos de dragado en el río de Puerto Maya como parte de las obras comprometidas a por el mandatario regional Tarek El Aizamí durante la jornada de gobierno de eficiencia en la calle. Este es un proyecto que tiene un costo aproximado de 18 millones de bolívares y que no es el único proyecto, no fue el único compromiso que adquirió el gobierno bolivariano de Aragua sino que se adquirieron otro tipo de compromisos como lo que tiene que ver la rehabilitación del casco histórico por 3.800.000 bolívares donde se van a ver beneficiados un aproximado de 72 viviendas. Estiman que la obra esté culminada en aproximadamente dos meses. Asimismo adelantó parte de los proyectos anunciados por el Ejecutivo Regional para beneficiar a los pobladores de esta costa. De que estas maquinarias fueran traídas hasta acá justamente para realizar este trabajo en un tiempo que está estimado que sea en dos meses precisamente para ir en la mejora y la calidad de vida de todos los pobladores de Puerto Maya que son aproximados de mil y que esto va a traer como consecuencia porque ya esta es una primera fase que en una segunda fase se pueda construir un puerto turístico y pesquero precisamente para que los visitantes puedan llegar cómodamente hasta acá, hasta Puerto Maya. Por más de 40 años el río que atraviesa la comunidad de Puerto Maya ha afectado a los pobladores de este sector durante la temporada de lluvias. Tras los esfuerzos del Ejecutivo Regional se espera que con estos trabajos se solvente la situación ofreciéndole mejor calidad de vida a estas familias. ¡Gracias!